El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de uso ilícito de fondos a través del Sistema Financiero para Beneficio Propio o de Terceros, no puede recuperar una casa ubicada en el Conjunto Residencial La Retama, Colonia Lomas de Besares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Notimex constató que el inmueble asegurado el 28 de mayo pasado por la Fiscalía General de la República mantiene los sellos oficiales de aseguramiento de la autoridad investigadora. Recientemente, el juez 13 de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó levantar el aseguramiento al determinar que Emilio Lozoya no documentó en forma fehaciente en su demanda de amparo la propiedad del inmueble. Asimismo, el juzgador también negó al exfuncionario la suspensión provisional contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias. El pasado 17 de junio, el exdirector de Petróleos Mexicanos recurrió al amparo con la finalidad de recuperar sus cuentas bancarias y su casa. Sin embargo, ahora el juez Chávez Hernández espera oficios de contestación de varias autoridades para ahondar en los temas del aseguramiento de la casa y determinar si procede o no la suspensión definitiva. Con información de Alejandro Salas e imágenes de Manuel Ortiz, Notimex.